Hola, mi nombre es Néstor Rincón, soy entrenador de fútbol y soy la persona encargada de liderar el proceso deportivo para el segundo semestre de 2020 en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. La invitación es para que se unan a nuestras clases, la cual dividiremos en dos partes. Una parte teórica la cual será muy didáctica en donde repasaremos historia, reglamento y algunos conceptos básicos que toda persona que le gusta este deporte debe conocer. Por otra parte, tendremos clases prácticas en donde se fundamentarán sobre la técnica del balón y el acondicionamiento físico para tener un buen bienestar físico y mental. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!